Amigos, amigas, en este momento le traemos la nueva, la buena nueva del plan de salvación. Conforme al corazón de Dios, nosotros estamos parados en este lugar con la intención de traer, hermano, amigos, la palabra de Dios. En estos últimos tiempos se mira la gran necesidad de mucha gente. Hay mucha necesidad, hay mucha escasez, muchas enfermedades. ¿Por causa de qué? Por causa de la desobediencia del hombre. La palabra de Dios, ahora, hermano, es muy difícil que el hombre o la mujer busque la palabra del Señor. Pero la palabra de Dios dice en Mateo 6, 33, nos enseña que primeramente dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre que está, dice, celestial, sabe lo que nosotros necesitamos. La palabra de Dios nos enseña, amigos, amigas, que nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios, el poder, la mano del Señor, primeramente. Nosotros tenemos que buscar a la palabra de Dios. Hay mucha necesidad, muchas enfermedades. ¿Por qué, amigos? Porque nosotros estamos poniendo tiempo a las cosas del mundo. Pero la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que buscar primeramente la voluntad del Padre Eterno, del Señor, el Creador, del Cielo y la Tierra. Hermano, no sé si usted se ha preguntado, amigo, que en estos tiempos difíciles que estamos viendo esta enfermedad, que ha pasado, que le han llamado coronavirus. ¿Por qué? Mucha gente anda alarmado, mucha gente se quiere esconder, pero nosotros no vamos a poder escondernos en las manos de Dios. Este es un alerta en aquellos tiempos, dice la palabra de Papá Dios, que habrá pestes, habrá enfermedades. La palabra de Dios nos alerta que nosotros no tenemos que alarmarnos, sino que son señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que sepa, amigo, amiga, que en estos tiempos, si ahora hay terremotos, si ahora hay enfermedades, es la pura misericordia de Dios, es muy escaso. No cuando Cristo, ¿sabe por qué, amigo y amiga, que ahora, cuando truene, cuando relampaguee, cuando hay terremoto, con misericordia, ¿sabe por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo todavía está en medio de la tierra. Pero espérese que, amigo, que cuando la iglesia sea arrebatada, nosotros queremos que usted entienda que nosotros, la única manera que nos puede salvar de todas las cosas, las artimañas del diablo, es la presencia de Dios. No hay nadie y nada nos puede salvar en esta tierra, más que solamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué ahora el diablo le ha engañado el corazón del hombre, que se refugia ahora en cualquier juicio, en cualquier cosa? ¿Por qué? Porque el enemigo le ha engañado. ¿Sabe qué, mi amado amigo, que si usted piensa que solamente por tomar, embriagarse, va a encontrar la solución de sus problemas en mi boca? La paga del pecado, a la palabra de Dios me dice que es la muerte. Y no se engañe, porque muchos creen que solamente al morir en la paz de esta tierra se acabó. Pero la palabra de Dios me enseña a mí, amigo, amado, amado, que ese es principio de dolores, de esta vida, vamos a salir de este cuerpo. Cuando nosotros salimos de este cuerpo, nos pasamos a otra vida. Ese es el principio, cuando si no tiene usted Jesucristo como único y suficiente Salvador, ese es el principio de dolores. Ese es el principio, sabemos la palabra de Dios, la Biblia nos enseña que en la Biblia habla que hay un infierno y hay un vida eterna. Yo no les vengo a engañar, yo no les vengo a asustar, sino que si vengo aquí por la pura misericordia de Dios, para que usted se apercibe, mientras hay vida, hay esperanza, no permita que el diablo destruya su vida, amigo. No permita que el diablo lo engaña, la única salvación es Jesucristo, la única esperanza es Dios. Dios ciertamente amó al mundo, por eso vino a dar su vida por nosotros. Jesucristo vino a morir, a enseñar, hermanos, amigos, vino a enseñar esa cruz, derramó sangre preciosa, para que usted y yo se pueda acercar a la gracia de Dios. No hay ninguna otra forma, dice la palabra de Dios, que no solamente Jesucristo, el mediador. Hay un mediador entre, dice en Primera de Timoteo 2.5, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, Jesucristo, Dios, el único Cristo que puede limpiar nuestros pecados. Dios, hermana, amigos, si alguien me escucha, nosotros es tiempo para que nosotros evangelizamos, demos a demostrar que dice la palabra de Dios, que nosotros somos la luz, la sal de la tierra. Dice la palabra de Dios en San Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios es un hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no cree en el nombre unigénito, hijo de Dios, aún vivo está muerto. Pero si crees en el nombre unigénito, hijo de Dios, usted tiene salvación. Usted es Jesucristo, cuando venga a levantar su amada iglesia, usted será partícipe de la mesa del Señor. Amigo, amigo y amiga, escúcheme bien, en esta tierra hay muchas ofertas del diablo, muchos engaños que dice que santería, que el santo, ningún santo en la palabra de Dios me dice que no hay ninguno otro que puede salvar si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios me enseña a mí, dice que solamente el Señor, no hay ninguno otro Dios que puede salvar. Dice, no adores a imágenes hechas de mano, ídolos. Nosotros, como cristianos, venimos a compartir con usted, ¿sabe por qué, amigo? Para que usted, en ese día, puede ser salvo por medio de la sangre de Cristo. Jesucristo es el único Dios, es el único Cristo, el mediador que mandó nuestro Señor. Jesucristo, el único Dios, dice la palabra de Dios, lo dice en Santiago, que la vida del hombre es como la nieblina en la mañana, que hoy está, o no sé usted, amigo, si hermanos, un día escuchó la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que la vida del hombre es como la nieblina. Usted sabe cómo es la nieblina en la mañana, es una nube que en la mañana se mira, y a los gatitos se desaparecen. Ese es, así parece la vida, así está la vida del hombre. La vida del hombre no depende del dinero, no depende de la avaricia, de la codicia. El dinero nunca te va a salvar, amigo. El dinero nunca te va a salvar, amiga, solamente Cristo. Usted no va a poder comprar esa salvación, solamente Cristo, el que puede salvar, ni porque tiene usted un millón de dólares. Usted no va a poder comprar su salvación, solamente Cristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo está la salvación. Dice la palabra de Dios en la primera de este monteo 6.10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciaron a muchos y se extraviaron y fueron traspasados de muchos. Preciosa hora, venimos con la intención de traer una porción de la palabra de Dios, ya que usted no quiere ir a buscar del Señor. El Señor viene a buscar a ustedes, ya que el Señor no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. En esta preciosa hora, déjame llevar una porción de la palabra de Dios en su corazón, que se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 2. Vamos a leerlo, siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo. Y así le dijo, ¿Quieres ser sano? El Señor le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Venimos de la ciudad de Folbrook, 1038 South Mission Road, de la iglesia Solo Cristo Salva. Gloria al Señor. La palabra de Dios nos dice que había un hombre que tenía una enfermedad que hacía 38 años y este hombre sufría. La palabra de Dios dice, amado amigo, que este hombre, nadie ni nada le podía ayudar. Gloria al Señor. Señor, nadie le podía echar la mano. La esperanza de este hombre ya se había perdido. Quizás usted, la esperanza ya se había perdido. Pero hoy en esta noche, déjame decirte, en el nombre del Señor Jesucristo, que hay una esperanza para ti. Quizás tu familia te ha desechado porque estás hundido en el vicio. Quizás hayas dicho que ese era tu destino. Quizás hayas dicho, así quiere el Señor que yo estoy. Mentira del diablo, ese no quiere el Señor. El Señor tiene algo mejor para su vida. Gloria al Señor. Señor, usted que está hundido en el vicio, quizás le ha despreciado su familia. Quizás su familia le ha dado la espalda. Pero déjame decirte en esta noche, Cristo está aquí para darte una esperanza. Cristo es la esperanza. Cristo es la solución. Cristo es el camino. No hay otro camino. No hay otro nombre. Dado a los hombres bajo el cielo, en donde el hombre puede ser salvo. Esto no es una religión, sino que esto es una relación entre Dios y el hombre. Gloria al Señor. Dios no quiere una religión. Gloria al Señor. La intención no es venir a molestarlo. Usted que me oye, usted que me escuche, la intención es llevar una palabra de Dios en su corazón. Gloria al Señor. Hermana, dele. Bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Dios, hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. Mientras Cristo no viene, hay esperanza para el hombre. ¿Dónde está su esperanza? ¿Dónde está su esperanza? ¿Será que su esperanza está en su esposa? ¿Será que su esperanza está en sus hijos? ¿Será que su esperanza está en su mejor amigo? Pero déjame decirte. Pero déjame decirte. Ellos te pueden fallar. Muchos te pueden fallar. Incluso yo te puedo fallar. Pero Jesucristo nunca te va a fallar. Pero Jesucristo nunca te va a fallar. Solamente lo único que tienes que hacer es acercarte. Abrir la puerta de tu corazón. Ya que el Señor dice. Es que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta de su corazón. Entraré a Él. Cenaré con Él. Y Él conmigo. ¿Qué quiere decir eso, amigo? Que me escucha. Gloria al Señor. Bendito Dios. Quizás no haya esperanza para ti. ¿En quién has puesto tu esperanza? ¿En quién? Sería la pregunta. ¿En quién has puesto tu esperanza? ¿Será que has puesto tu esperanza en el doctor? Señor, quizás el doctor te haya dicho que ya no hay solución. Quizás el doctor te haya dicho que la enfermedad que tú tienes es terminal. Pero déjame decirte. Cristo es la respuesta. Cristo es el que tiene la última palabra. Gloria al Señor. Usted que está hundido en el vicio. Y no puede salir con su propia fuerza. Pero déjame decir. Cristo te ama. Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ha dado a su único, unigénito Hijo de Dios por el mundo. Para que el mundo sea salvo. Gloria al Señor. Eso fue, mi amado amigo. Que Cristo murió por sus pecados. Lo único que tienes que hacer es abrir la puerta de tu corazón y dejar que Jesucristo entre en su corazón. No importa el problema que tú tienes. No importa lo que estás pasando. Cristo es la solución. Amén, amén. Este hombre había perdido la esperanza. Había pasado 38 años. Gloria al Señor. Y la palabra dice que, que cada año esta, esta agua, este estanque se agitaba a través de un ángel. Y el que descendía primero, quedaba sano. Pero este hombre estaba tirado en el piso. Nadie le echaba la mano. Solamente él necesitaba una mano poderosa. Ya que nadie, nada ni nadie le podía ayudar. De igual forma, en este tiempo nadie te puede ayudar más que Jesucristo. Jesucristo, quizás hayas dicho, así, así es la vida, así voy a morir. No, gloria al Señor. Eso es mentira. Hay esperanza. Hay una mejor vida para ti. Cristo te quiere salvar. Solamente ríndete a Cristo. Acércate en este momento. Y vamos a orar por su vida. Gloria al Señor. Bendito Dios. El Señor dice a través de su palabra que, que Él ha venido a buscar a los que estaban perdidos. Gloria al Señor. Por eso venimos con la intención de venir a traer una porción de la palabra de Dios en su corazón. Bendito Dios. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Bendito sea el Señor. Señor, acérquese, amigo, acérquese, acérquese. Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Y te amamos también. Cristo te ama. Acérquese. Gloria al Señor. El Señor puede romper cadenas. Quizás hayas dicho, ya no encuentro el sentido de la vida. Ya no encuentro el razón de la vida. Ya no hay razón para vivir. Quizás hayas llegado hasta decir, pensar que la solución es el suicidio. Esto es darnos del enemigo. Quizás hayas dicho que la solución es la muerte. Muriéndose se acaba todo. Es mentira. Gloria al Señor. Viene el sufrimiento. Quizás hayas dicho, mejor me muero. Gloria al Señor. Para eso no es la esperanza. Hay una esperanza mejor. Gloria al Señor. Hay razón para vivir. Gloria a Dios. Como un día éramos antes. Gloria al Señor. También no había esperanza. Pero sin embargo, nos acercamos a Jesucristo. Y Él nos dio esperanza. Gloria al Señor. Y creemos también para ti que hay una esperanza. Tú que estás hundido en el vicio. Tú que estás en la marihuana. Tú que estás en la droga. Quizás quieres salir con tu propia fuerza. Y no lo vas a lograr. No porque no quiera que tú logres. Pero si tú acercas. Tú das los primeros pasos. Y dices, renuncio. Renuncio. Entrego mi vida. Dios te da poder. Para poder hacerlo también. Gloria al Señor. Quizás tus venas están saturadas por el alcohol. Quizás no puedes pararte a causa de la ebriedad. Esto es lo que ofrece el enemigo. El enemigo ha venido para matar. Para hurtar. Pero Cristo ha venido para traerte vida. Y vida en abundancia. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Lejos de Cristo no hay tal vida. Lejos de Cristo no hay vida. Lejos de Cristo no sabes que es la vida. Acércate a Cristo y te darás cuenta que con Cristo se vive mejor. Acércate a Cristo y Cristo está con los brazos abiertos para aceptarte. Gloria al Señor. Señor dice la palabra de Dios que cuando un perdido se arrepienta cuando un alguien que está lejos de Jesucristo se acerca dice Cristo que hay fiesta en los cielos. Acérquese, 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 acérquese en esta hora. Cristo le ama, Cristo le ama. Cristo le ama. Dios tiene la solución para cualquiera sea de tus problemas. Gloria al Señor. Señor, tu matrimonio está por divorciarse. Hay una solución también. Cristo te ama.